La sierra, el criante lo va a volar Nadie aprende a hacer las plantas, no más con las dos gozales Pensando la vez, que vienen los tiendes de la red Y pegadito a la sierra, vivo nuestro aladero Mirando, sin carampanas, el viejo pa' de la piel Pechuras, cerrellanas, con colitas, ceboleos Los amigos de mi padre, la miran y me despedan Tiempo si me siento menos, llenando las arboletas Te vienen los tiendes, de la red Año, la suena Más arriba de la humilla, que sigo a la rama y mi amor Es solo la camolina, chivo a la cartera Que llegó, sin ere, mejor Y en la mañana, terminando paseando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!